ya estamos listos para el rally de venga la alegría atención porque parecería que es el más extremo tenemos a nuestros amigos luchadores que van a estar haciéndole la vida imposible nuestros conductores chicas tienen que pasar con dos llantas este sector subir a la banca y a la vez que le entreguen las llantas aquí que llamar ellos pueden empezar a hacer el rompecabezas a partir de ahí retoma search así es mi querido pato van a hacerlo boca abajo boca tierra pecho tierra quiero decir y está mister iguana está bengala está delicios quien les va a hacer la vida imposible después de ese trayecto llegarán a donde está takuma y kento y entonces empezarán a lanzar digamos que los tótems que están de este lado el primero en derribar los los cuatro será el ganador pato ya estamos listos para comenzar a la de tres una dos tres empieza a armar quique mayagoytia y ya también está haciendo mauricio barcelata en la última edición de rompecabezas el señor ingeniero mayagoytia se tardó una eternidad esperemos si rompe su propio reposo está esperando mi querido oscarín y joss sale pecho tierra pecho tierra le empieza a lanzar bengala y se le encuentra la pelota. También Adelizu le lanza. Sale también Hoss. Llega primero Oscarín. Oscarín. Oscarín va a darle el pase a Takuma. Takuma empieza a lanzar. No ha tirado ninguna. Hoss todavía no llega. Takuma tira uno. Takuma tira dos. Hoss todavía no llega. Takuma falla. Takuma tienes que ir por ahí, Takuma. Le falta uno, solo uno, Takuma. Y Hoss aún no sale de las colchonetas. Takuma va por uno. Takuma va por ahí. Muy bien. Tira a Kento. Le falta uno, Takuma. Takuma falla. Kento le faltan dos. Góndale el equipo de Takuma. El equipo rojo, Pato. Vamos a la revancha. Tendremos revancha. Porque me parece que los luchadores ensañaron con Hoss. Se ensañaron con Hoss. Queremos ver que ahora hagan lo mismo, Oscarín, para emparejar las cosas. No a la trampa, por favor. No a la trampa. Ya estamos listos. Cambiamos. Manda la llanta. Tráiganme las llantas. Cambiamos. Tenemos las llantas. Ablánchate. Tenemos las llantas. Ahí viene Hoss con dificultad. ¿Va que rompecabezas? Vamos. Ahí está. Mismos equipos. ¿Cuál trampa? Una, dos, tres. Ahí vienen las chicas subiendo con toda la banca. No logran. Pasan la costa. Tendrán que armar el rompecabezas de nueva cuenta. Pero ahora parece que escondieron a una pieza. Ahí, 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 ahí. Veremos si le hacen la vida imposible a Oscarín. Abajo, Mauricio. Abajo, abajo. El luchador de la vida profesional. Sale por fin el equipo rojo. Y el Oscarín de nuevo lo está, digamos que, apañando a Mister Iguana. También lo aplasta Vendana. Contra la espalda. Se libra Oscarín. A Delisius también le tira la pelota. No, no. No lo deja pasar a Delisius. Ya lo defiende Luzelena. Luzelena se lanza encima de Oscarín. ¿Quién fuera Oscarín? Ah, y también tiene un corazón porque Cristal también se la avienta. Esto es una lucha de titanes. El ingeniero de Luzelena quita a Luzelena. Oscarín tiene que entregar. Tiene que entregar. Lo hace a Takuma. Y Takuma va a empezar a tirar. Tiene Takuma. Uno. Y a Takuma. Ahí está. Va a llegar a los juegos. Ahí está. Y empieza aquí el quinto. Takuma se va adelante. Tiene que levanta una Takuma. Cuatro. Se acabó. Ganó el equipo rojo de nuevo, Pato. Pero, ¿qué crees? Va a haber una tercera. ¿Por qué? Hérame. Tercera ronda. Abre los ojos. Abre los ojos. Eso es políticamente incorrecto. Eso es políticamente incorrecto. Eso es políticamente incorrecto. Yo me pongo... Regresen. No, no. No, no. Trampas cualquiera. Tráigan las llantas. Ya estamos listos. Vamos a la tercera. Regresen, equipos. Equipos, regresen. Cristal, Luzelena, regresen. Tato, Tato. ¡Eh! ¡Sergio! 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 ¡Están dando sus parecidos ojos! ¡Están dando sus parecidos ojos! ¡Bien! ¡Van a ver! ¡Aunce aquí! ¡Aaah! Siempre habían querido hacer esto. ¡Ah! Que cambien y que cambien de carril. Cambian de carril ahora. Cambio de carril. Cambio de carril. ¿Y qué creen? Cambio de carril. Esta es la buena, vale tres, tres puntos La última vale triple Ya estamos listos Luz Helena Ah, pero en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar ¿Quién empieza aquí? Igual, ¿no? Vamos, estamos al aire, si no les importa Una, dos, tres Comienza con todo, con todo Y el rompecabezas El ingeniero ha tomado ventaja ahí Pero Mau, Mau quiere la revancha ¡Cállate! Saben que este punto vale triple Todo puede cambiar El ingeniero acaba de terminar Y Alba Oscarín Enfrenta a los luchadores Enfrenta a Ventana A Kento, a Mister Iguana También a Delisius Le lanza la pelota No lo dejan avanzar ¡Oh, tíjame Kento! Esto se está poniendo rudo Sale Oscarín Por fin, sale Oscarín Y de nuevo Takuma empieza a lanzar ¡Ay, perece! ¡No! Takuma ya Ya está haciendo ejercicio Takuma ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para al otro lado! ¡Las llantas! ¡Para allá! ¡Por fin salejos! ¡Por fin salejos! Y ahora va a lanzar ¡Luzelena González! ¡Uno! ¡Dos a Luzelena! ¡No! ¡¿Qué está haciendo? ¡No! 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 A dos, lanza Luzelena González. Nada, uno más. Le falta uno a Luzelena. Le falta uno a ganar. Tira para ganar Luzelena. Nada, tira, tampoco. Tacuba tampoco atira. Tira para ganar. ¡Gala! Increíblemente gana el equipo azul. Un tiro de Luzelena. ¡No, no, no, no! Nos tenemos que ir antes de que tengamos que pagar el seguro de gastos médicos. Esto se va a descontrolar. Seguimos con más. ¡Venga la alegría! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.